Un colorido ambiente con toque romántico se vivió esta mañana sobre la tan concurrida calle Palma de nuestra capital. Un sábado pleno de sol con un clima muy agradable acompañó a las parejas durante su recorrido. Casi no hay país en el que no se celebre este 14 de febrero, el Día de los Enamorados. La globalización y el marketing ha permitido que esta antigua costumbre que viene desde las épocas de los romanos se haya extendido por todo el mundo llenando de corazones, rosas, chocolates, peluches y besos cada 14 de febrero. Para escoger qué hacer en el Día de los Enamorados, en la elección del tipo de celebración hay que tener presente los gustos, intereses y deseos de ambos integrantes de la pareja. Algunos escogen quedarse en casa, salir afuera, irse a una escapada romántica o simplemente a festejar.